La institución educativa intiliacta de Pauciaco, en sus 31 años de trayectoria, se ha convertido en un referente a nivel de la provincia de Napo, cuyo objetivo es enseñar a sus estudiantes la lengua materna el quichua. En sus filas cuentan con estudiantes de otras nacionalidades. Hasta el momento cuentan con la carrera en sistemas tecnológicos. El festejo de su aniversario inició con la tradicional guayusa upina, el viernes 21 de octubre del 2022. Y pues hoy en la actualidad lleva el nombre del mismo barrio que es intiliacta de Pauciaco. Y aquí pues nosotros tenemos el privilegio de contar con esta educación que privilegia la enseñanza de la lengua quichua como algo que es una heredad que dejaron nuestros ancestros y no queremos perder nuestra cultura. Nosotros tenemos aquí estudiantes que son de la nacionalidad guarani, nosotros tenemos estudiantes que provienen de la nacionalidad shuar, pero también tenemos en este año gran número de estudiantes que son afroecuatorianos, que vienen desde Esmeraldas. Según el rector encargado, la visión del plantel educativo es ser un referente a nivel de la Amazonía y del país. Para ello, trabajan en proyectos que está contemplado en las normativas de la Subsecretaría de Educación Bilingüe. Con la implantación de este modelo de educación intercultural bilingüe a través del MOSEIP y el AMEIVA, que es un modelo de educación amazónico netamente. Sus actividades de festejo iniciaron el viernes 21 y concluirán el 28 de octubre del 2022. La tradicional guayusa opina, misa de acción de gracias, pregón de fiestas, casas abiertas, juegos deportivos y sesión solemne, entre otros, se cumplirá en la presente semana. Sí, la Comisión Deportiva está haciendo la invitación a la Unidad Educativa del Pano. Entonces, ellos sí estarán presentes y de igual forma instituciones quienes estarán también presentes en las casas abiertas, como es el Subcentro de Salud, también la Judicatura quienes estarán presentes también. Además, también le puedo mencionar que al ser una institución intercultural bilingüe, tenemos pasantes del Instituto Canelos quienes van a dar a conocer sus proyectos de vinculación en la institución. El establecimiento educativo está distribuido desde el primer año de educación básica hasta el tercero de bachillerato, con una especialidad. El plantel está ubicado en el barrio Pauyaco, en la ciudad de Tena. Con edición de Richard Molina, segundo Toapanta, Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!